Con capacitaciones, intentarán que las personas que trabajan en el campo y también ganaderos enfrenten de una mejor manera los duros cambios que se están produciendo en el tiempo. La época seca dura que se está viviendo es un ejemplo de eso. Una mejor preparación y cómo sobrellevar las altas temperaturas y la falta de lluvias están dentro de los planes que maneja el Ministerio de Agricultura y Ganadería para esta zona del país. Por eso ahorita son cosas de mitigación, porque ya estamos en marzo, ya la sequía la tenemos encima, entonces hay que empezar a trabajar desde ahorita en el tema de capacitación, en el tema de dotar material vegetativo para los productores que ellos tengan posibilidades de poder ir instalando ahorita sistemas de producción que les permita en los próximos veranos tener una fuente de cómo alimentar el ganado, una fuente de cómo aplicar agua a sus cultivos. La información también juega un papel fundamental dentro de este proceso que quieren implementar en la institución. Y también la otra parte muy importante de la elaboración de documentación, de documentos, boletines, afiches, plegables para informar a la población. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo unos videos de que hay en la zona de San Carlos, en la zona de Guanacaste, gente que hace previsión para la alimentación del ganado, principalmente silos de montón, la parte de bloques nutricionales, principalmente para suplir esa necesidad que tienen ahorita los productores. Todo este trabajo abarca la región Brunca, para que todos estén preparados ante una época seca que podría extenderse debido al fenómeno del niño. Entonces hay que ir pensando desde ahorita, ya en este mes de marzo, se empieza el proceso de capacitación en los seis cantones de la región Brunca y la idea es ver cómo para el próximo verano, prepararnos en el invierno para el próximo verano, tener ya algunas cosas mejoradas, para que el impacto de la sequía o este fenómeno del niño no nos afecte tanto desde ahorita hasta el próximo verano. Los estudios son importantes para determinar cuáles zonas podrían estar más expuestas a esta situación y que se tiene que manejar con mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en Pérez de León yo no tengo ningún registro, no hay un registro de pérdidas cuantificables que nos haya llegado a la oficina, no sé si tal vez dentro de unos días puede llegar algo, pero ahorita, digamos, no está normal, pero no está excesivamente como otras zonas del país. O sea, todo eso sí se va. Y la parte de estudios, digamos, que nos va a decir cuáles son las zonas más vulnerables de la región Brunca, porque si nosotros nos ubicamos aquí en el Alto de San Juan, toda esa franja que va hacia abajo, hacia el lado de Platanares, el lado de San Antonio, se tira hacia el sector de Buenos Aires y sube como hacia el lado de Potrero Grande y Zambito, son zonas muy vulnerables a la parte de la sequía. ¿Por qué? Por altura, tal vez por pendientes. Como lo dimos a conocer la semana anterior en un reportaje, los agricultores, ganaderos y hasta empresarios de Pérez Celedón están preocupados por la falta de lluvias hasta el momento.